Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este vídeo les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de la nieta elegida Primeramente te recomiendo que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo Milán habla con Esther y le dice necesito hacerle una pregunta sobre otra vaina Esther le pregunta que qué Milán le pregunta usted está segura que Perpetua está muerta Cuando están los Roldán en el desayuno con la presencia de Luisa María Consuelo dice que nos vamos a calmar hasta que no pongamos la carta sobre la mesa y sepamos qué está pasando Después Luisa responde si necesitan hacerme alguna pregunta háganla Por otro lado doña Sara le dice a Luisa que Augusto contrató unos detectives para que lo investiguen todo Por otro lado Nicolás responde que si se le hace una prueba de ADN a Luisa se aclara todo inmediatamente Al final Luisa habla con Milán y le dice que le van a hacer una prueba de ADN Milán le responde que qué Después Luisa le dice que yo estoy dispuesto a hacérmela Venga lo que se venga quizás el destino tenga algo nuevo para mí Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!